Buenas noches. El secuestro de más de 200 niñas en Nigeria continúa despertando iluminación y reclamos a nivel mundial. Y es que se trata de un acto de barbarie realizado por un grupo de fundamentalistas musulmanes que tienen el doble propósito de hacerse notar y de comerciar con las secuestradas. De hecho, no es la primera vez que se registra este tipo de secuestros, ya que en realidad son comunes en algunos países de África. Además de Nigeria, este tipo de actos y el comercio con infantes secuestrados se realizan en naciones como Camerún, donde incluso hay una red ligada a bandas promotoras de la prostitución. Es por eso que las protestas de este nuevo secuestro se han extendido a lo largo y lo ancho del mundo. Michelle Obama, la esposa del presidente de Estados Unidos, encabezó una de esas protestas y mostró un cartel con la leyenda, regresen a nuestras niñas. Organismos como las Naciones Unidas también demandan la liberación de las secuestradas y el fin de la práctica de comerciar con infantes e inducirlos a la prostitución o utilizarlas como rehenes por asuntos políticos. El gobierno de Nigeria sostiene que recuperará a las secuestradas y castigará a los culpables, pero hasta el momento no ha tenido éxito. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.